Alguien llega en la sombra, te sumen el horror, te ponen una cárcel sin rejas para siempre. Cuando había granadas en noviembre, un montaje de Mario Espinosa de un texto de Leticia Guijara. La memoria es la peor cárcel, de ahí no escapa nadie. Cuando había granadas en noviembre, una obra sobre los demasiados secuestros. ¿Qué es lo que anda buscando? Cuando había granadas en noviembre, Teatro El Galeón, jueves a domingo, boletos en taquilla y Ticketmaster. Una razón, algo que me ayuda a entender el final de la historia. Algo. ¡Gracias! ¡Gracias!